¡Suscríbete! 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 ¿Dónde andas mi huestos? ¿Dónde andas papá? ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Qué ché! La chivitrina y el puño, la metálica de la popular Todo el mercado y la unión Por la pobre S Para saber a mi servicio Para los más expertos Para mis más expertales Para poder a los buenos Los ricos Sonido Mr. Lee Sonido Mr. Lee Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá ¡Eh! ¡Eh! Ya no se lo vayan, nos sirven los gemelos Acerca, para el barrio, para el barrio Para el barrio, para el barrio, para el barrio, para la ruida Ya llegó el famoso cantado para los cristales en la cumbia Ya llegamos los gemeles Los gemelos, el suyo, el barrio Y como el trigo Que el barrio sacaron y la de pausa Nosotros somos siempre sanas mamas Para parte y malibu Saludos, para parte y malibu La parte licenciado, el señor pirata Pa' allá, pa' acá, pa' allá La elección dice Que el barrio es el barrio pirata ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Eh! 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 Ya se mueve la rueda, ya se mueve la rueda, ya se mueve la rueda, el licenciado Lugo, de nuestro compañero famoso y loco, en toda la banda y loca, en el barrio de la discurna la hermosa Marín, jefe con pirata, allá en Puebla, ya llegó, la morena siempre con las dobleces, para el moreno que se mueve violeta, jefe con las dobleces, de Puebla, la hermosa Marín, jefe con pirata, ya se mueve la rueda, 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 se mueve la rueda, saque a los autos, vayà, 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 ah, e, 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 web Game Novasi ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más?